Sí, trabajamos mucho, agradecemos a la cantidad de referentes de otros lugares que nos vienen apoyando y bueno, queríamos tener estos días para poder movilizarnos de una manera más cómoda y poder llegar a lugares más alejados como San José, Silda, Rodríguez, Ciudad del Plata y ahora estamos abocados a lo que va a ser el próximo sábado a las 15 horas en el Parque Vieira allí donde nuestra agrupación con nuestro candidato La Calle Pob va a estar haciendo el lanzamiento oficial de la candidatura y ahí estamos invitando también a todos aquellos que nos quieren acompañar, que va a estar saliendo un coche aproximadamente a las 13 horas, el acto es a las 15 horas en Montevideo, en el Prado así que por este medio también cualquier cosa que se comunique con nosotros para poder ir el próximo sábado 30 al Parque Vieira ¿Qué expectativas te genera toda esta movida? Como mencionabas, adhesiones de referentes a nivel departamental Bueno, la verdad que muy bien, nosotros queremos llevar una representación muy importante de la lista 70 para eso precisamos que todos aquellos que tengan ganas de ir o que puedan ir nos acompañen y también tenemos que tratar de llenar el Parque Vieira porque es un estadio que abarca casi 15.000 personas y para nosotros es un desafío que podamos tener una buena representación allí también el próximo sábado Bueno, las encuestas siguen dando como favorito a la calle Pob, ¿eso facilita el trabajo que tienen que hacer ustedes? ¿Redobla la responsabilidad de mantener esos números? No, tenemos que tener más responsabilidad, uno no se puede descansar Yo me acuerdo que en la época, hace 5 años atrás, en esta época la calle Pob marcaba un 6, un 7% y nosotros, todos los compañeros de San José pero también del país trabajaron con mucha fuerza y se logró ganar la interna así que si nosotros trabajamos con esas mismas ganas y con esas mismas fuerzas creemos que podemos mantener esa diferencia pero más que nada lo que nosotros queremos es que el Partido Nacional vote bien y que seamos una opción de cambio para el próximo periodo de gobierno a nivel nacional ¿Cómo viene siendo el relacionamiento con los demás precandidatos a nivel departamental por el Sumate? Nosotros bien, con respeto no solamente con los demás candidatos de nuestro sector, del Sumate sino también con candidatos del Partido Nacional de otro sector y también de otros partidos la manera nuestra siempre ha sido así de trabajar cada uno con sus ideas, cada maestro con su librito y bueno, ojalá todos podamos aportar un poquito más de lo que aporta el otro no decir que el otro aporta poco y ahí en esa mediocridad nosotros podamos andar un poquito mejor hay que hacerle esfuerzo día a día y bueno, para eso estamos en esta carrera ¿Ya no? ¿Ya no? Gracias.